Listo ¿Por qué jugamos el último güey? ¿A toque de difunto? Jugamos un mapa culiao Descargado, no sé No tengo ninguno ¿Por qué tengo tanto? Es que se me borraron todo Por la chucha ¿Cuáles son las presiones que me fueron? Vamos a jugar a defunción Ya, pues jugamos a defunción No me acuerdo a este mapa, no me acuerdo a ningún mapa Así que lo voy a seguir No me acuerdo Antes tenía colocado a Luis Y me colocó automáticamente al coach ¿Esto era racismo? No me acuerdo Ojalá me salen los skins Pago Fertable no Ah, guaco Calmao No Si Cuarto leí eso No El segundo El Jure se cortó A ver, está conectado en Steam A ver Si está conectado Esto dice No 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 ¿Se imaginan si al Hans? Este juego cuando empezó el Jure en el secreto Si ¿Se imaginan ahí? ¿Para cuándo amugas con el Hans? Ustedes saben que yo y el Hans somos el mejor duro de la existencia Si, lo sabemos Pero si Pero si Pero si El juego que es de Descubrir al asesino Siempre reales como asesino todo ¿Qué? No 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 que tal vez pudiéramos hablar también. No sé qué hacer. ¿Qué es eso, Colonel Sanders? El volumen de este juego es tan alto, güey. Lo mismo pregunté. Es tan alto, sí. Oh, no he acordado de esto. No tengo la ruta. No, seguirías mandando fotos de nuevo. Esa es buena. Vota la, güey. Esto será. Ah, porque estoy jugando a la W con la L, con la R. Bro. Y es por eso que no juego Genshin en Canceler. O sea, desde Cielo. Al principio, agarra toda la W con la E. Sí, me pasa a mi tan buena jugada. Yo no podría jugar Genshin en Canceler, güey. ¿Te enseño? No, bueno. Bueno, el tiro va a enseñarte. Lo hubiera hecho para re-rallyar, pero me dio paja. No, creo que esa hubiera sido la peor opción. Para volvear en Canceler. Me voy a cargar más rápido que mi vez, eh. ¿No te acordás? Estuve como dos días. A ver, yo igual estuve todo un día. Pero igual fue una vez que cuando lo des... Oye, ¿me acuerdas? Igual me de pie. Así que... Minimice el juego. Ahí entra el nuevo, bro. No. No, pero está ahí entrando. Lo dije. Oye, que raro se me hacen los controles. ¿Por qué? Es guapo. Pero tengo un doble tap y no vuelo. Oye, ¿dónde están los planeadores acá? ¿Me estáis bueno que se tiraron los tanks? Creo que el juego se fue muy lejos. Creo que el juego se fue muy lejos. Que lo escucho, man. No existe. Mierda, mira aquí. Me parece que es el modo más difícil donde no tenemos... Ah no, aquí están las... 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 Las deagles son casi buen shot. Y en el otro modo era el... Era el que teníamos... Las ligeras. Ah, verdad. Cariceo, voy a morir. Mira como muero estremitosamente. Ah. Falló ese tanque que es bueno. No hay nada. No está acá. Ah, soy la roger. Es por acá, ¿no? Sí. No me acuerdo. Espera, traigo una caja ahí con molotov. Si... Lo mataro. Me snipeo. Joaco, yo no me pondria ahí si fuera tu. Bueno, voy a llevarme a abrir la puerta. Corre, corre, corre. Y yo caque porque hay como miles de autos. Corre. No hay nadie. Nada se muero el Mauro. Uy ya. ¿Cómo pasó por acá? ¿Cómo pasó por acá? ¿Cómo pasó por acá? Ahí está mostrado acá ¿Qué pasó, eh? Se auto No, pero eso ya te llegaste, eh Oh, gracias No, te dejo en amarillo, wey ¿Aquí? No, 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 no No, 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 no ¡Ay, no, no, no! Es justo que se murió un tank no sé cómo ¿Esto se murió en el tank? No ¡Te he pillado! Es un tank encima, no se va a hacer Se escurrió por acá Calmeó a ser murió en cualquier momento El, 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 el El tank me mató Se buggeó encima mío Ahí está un tank buggeado, igual Oh, de hecho se murió uno ¿Te curaste? ¿Era por acá, no? Eh... ¿Está caer? ¿Qué bueno, Charizo no llega acá? ¡No! ¡Ni cagando! ¡Ni cagando! Calmao, yo lo... Yo lo salgo Y al tiro Están cubiados acá, no puedo disparar gratis Disparo, al en verdad lo matáis O lo desbogueáis Ah, eso desbubgeó ¿Para ver las copetas no hacen el daño? Eh... El huevo... El huevo no estaba bugeado, el huevo estaba esperando a que me levantara ¿Qué no te veo lobo aquí? Ahí sí... Ya, el huevo... todos se fueron de donde el juego, se parece... Mmm... yo no veo que todos se fueron de donde el juego, a Digo, todos se fueron, ¿de dónde el juego? Weón, me tirita a ganar de la pantalla en el juego. Uhhh, se tiró dos veces al tiro weón Bueno, ¿no dejó entrar Mauro? Estoy cargando Weón Está cargando, calla doble kill No sale que estoy entrando Vení, vení, estáis cerca Voy a descargar Acuérdate de llevar arma Entra, culiao ¡Cuche tu madre! Me pone en la cara Me pone en la cara Defensa general, que falso El Nick casi se me ha dado año que el Romero Jajaja Yo, ¿por qué me ha ficado? Oye, el Tank me asustó más que la cresta No me lo esperé Nadie se lo esperaba Pucha, aquí leí la música sin querer del Tank No se escucha nada No creo que en este modo no se escucha Hácelo un poco para la... Ah, sigo guardando esa configuración Increíble Ay, ¿ya te aburriste del nuevo Left 4 Dead o no? No No entiendo No entiendo No puedo jugar con usted, po we Porque está muy caro ¡Cómprato con nosotros! True Está muy bueno, bueno le acabó Cómprale Fasmophobia al Jürgen Para jugar Fasmophobia con el Jürgen Ay, está mirando ¿Quién no lo tiene? No, pu... El pobre Jajaja Está andando a que guanchotear Me aseguro cargar, ¿sí? Parece que sí, porque... No... Mira... No, porque mira... Por la N descargando Bien, entonces no va a avanzar Pero igual los mata más rápido a los weones con esto No, creo que aquí no sirve eso Mejor Ya, pero igual los mata weones Es más entretenida que las pistolas... Estas weones son re malas Vino, ¿visteis alguna guata que está haciendo conflicto, Aura? Mucho, mucho mejor No Ninguna Pero es que le daría error Le daría error ¿Por qué no me traes? ¿Puedo entrar al...? Ah, acá estoy Ahí está, mira Es que no tengo skins ¿Tenías la novel? No, pero me veo con los predeterminados No, no los veo con la novel del Rayman ¿Puedes parar de me disparar? Está bueno Ay no... Es este ¡Ah, acá lo recuerdo cuando te iba como... ¡Sí! ¡Equipo en el peor mapa! ¡No! De nuevo Aunque al menos anda Fumer Pérez No, nada Es verdad Hay que poner Fumer Pérez Porque tenemos que llegar hasta más adelante del mapa Sin que no puedo evitar Sí... era imposible Sheeee Me estoy laggeando, we, la lluvia me está laggeando Ohhh NOOOOOOOO Esta loculia Se murió en toa, we 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21 sí no porque se ha perdido la conexión con este team se ha perdido la conexión con este team ¿Quién es Steam el que se cayó? ¿Qué? ¿No me deja? ¿No me deja? Me salen mi número sin opciones ¿No me deja? ¿Se cayó Steam? ¿Se cayó Steam? No, a ver, jugaron Nightfall con amigos ¿A mí si me deja? Me dice que anda partida, mira No, deja Se cayó Steam, parece ¡Se cayó Steam cuando estaba! ¡Cuella culiá! ¡Cuella culiá, weón! ¡Cuella culiá, weón! ¡Cuella culiá, weón! ¡Oh, weón, que chucha! ¿Por qué hoy? ¡Junto hoy día! ¡Oh, no! ¡Oh, la weón mala! ¡Oh, weón, que chucha! ¡Bueno, va a plan B! ¿Minecraft? ¡No, hermano! ¡Sugenshin! No puedo grabarlo ¿Pueden formar en que es bueno? ¡Despídanse del video! ¡Chao, Jürgen! ¡Nunca hubo video, Robertista! ¡Chao, Jürgen! ¡Jugué literalmente 30 segundos! ¡Jajaja! ¡Grabé literalmente 13 minutos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fueron 13 minutos de grabación! ¡Y lo voy a subir! ¡Sí, lo voy a subir! ¡Sí, lo voy a subir! ¡Ah, voy a subir! ¡Así que Romero, despídete! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos, weón! ¡Suscríbete al canal! Más Más lift